En el video de hoy le daré una fruta aleatoria a mi mejor amigo en Roblox No te imaginas cual es la que le tocó En la descripción está mi usuario de Roblox por si me quieres añadir Y también mi usuario de la plataforma morada Donde hacemos directo diario a las 6pm hora México Recuerden darle like, comentar y suscribirte para más videos como este ¡Eh! ¡Pili ha vuelto! Hola, soy Pili Let's go gente Los Nakamas estamos reunidos, joder Soy 41 apenas, no tengo... El más jodido hermano Gente, denle una puta fruta a Pili hermano, de verdad Ya me está dando lastima ¿Cuánto cuesta una fruta gente? Habían dicho 50.000 Chicos, voy a comprar una fruta para Pili man Llévenme a donde es Extromox, diame Vamos, vamos, vamos chicos Es hora chicos ¿Dónde está el barco de 10 metros hermano? No mames que Pili miró en ese barco Hermano, ya la están destruyendo Ah bueno chicos, ahora ¡Todos arriba chicos! ¡Mataron a Pili! ¡Idiote! ¿Dónde está Pili ahora? ¡Vamos Pili! Uy, ya está el final gente ¿Cómo te puedes subir aquí? ¡Pili! A ver, pero, o sea Puedo comprar una fruta y me va a salir cualquiera O sea, es el mismo... Es la misma probabilidad Si te toca una mejor no se la des a Pili Gente, es que yo soy humilde Yo se la daré a Pili Vale, le tengo que dar muy bien Dice, mi fruta va a costar 34.000 Lo voy a hacer gente Se viene la fruta de Pili gente Gente, abriendo la mejor fruta del juego ¡Se viene! La mejor fruta de todo BloxFruits Solo para Pili 3, 2, 1 Fruta gira No sé por qué No sé por qué siento que es una puta mierda No sé por qué se ve muy pedazra esta fruta Siento que es una caca Dice Extromox Es la peor mierda del juego Es una basura Vale, ¿cómo se la doy a Pili gente? Pili Es lo que hay, no tengo más dinero ¿Cómo se la doy chicos? ¿Cómo hago un intercambio? ¿Qué es esto? Pili Jugadores ¿Cómo se la doy boludo? ¿Artículos? Ah, pero primero Dale click Y soltar Ah, vale Vale, Pili Vente para acá, man A ver Ya sé que todo el mundo quiere esta fruta Vale, o sea No se la pelen Man, y esa fruta Límite Sí, más la skin de Pili parece furro Y que no tiene pantalón Vamos, Pili Cómetela Cómetela entera Oh, yes ¿Se la está comiendo? Oh, my gosh ¡Vamos! Ahorita Es la mejor fruta del juego, chicos A ver Usa tu primer poder, Pili ¿Usa tu poder? ¿No? No me jodas Que fue un boomerang este Hermano ¿Qué es esa fruta, bro? Es un puto boomerang ¡Ah! Vale, que está atacando ¡Ey! No está tan mal Yo pensé que era un boomerang Pedorro, eh Tampoco está tan mal, eh Tampoco está tan mal Ya, regresemos, chicos Vamos a la isla Vamos, vamos, lo pibe Vamos, lo pibe Me gusta como corre Siento que sí se parece mucho a One Piece A la forma de correr Vámonos, yo conduzco, gente Yo conduzco Con música de trailero, loco Bésame Espérame, primero invítame una cita Bro ¿Qué pasó con el barco? Yo quiero manejar Yo quiero manejar ¡Vamos, mi gente! ¡Subas al barco conmigo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ey! Aquí su conductor favorito Lambret En El barco Pro Player ¡Woo! ¿A dónde era, man? ¿Dónde está la brújula? Era para allá, ¿no? El siguiente Titanic Hermano, dejen de hacer bolas Dios mío, no sé qué está pasando ¿Qué está pasando, bro? A la brújula Pienes que me sale un menú No hubo la brújula, gente Ah, vale ¡Oh, mames, gente! Estábamos yendo a la dirección contraria Ahora hay un man nadando aquí al lado Oigan, ¿y Pili? ¿Y la tripulación? ¡Bro! Me acabo de dar cuenta que no hay nadie Nomás estamos Este man y yo ¿Qué coño? Hermano, el mejor conductor, Dios mío Ahí está Extromox Ahí está Pili, güey ¡Ay, Dios! ¡Qué profundo este juego! ¡Oh, mames! Se murió Pili No me lo creo, güey Esa fruta es buena, man Lo que me da paja es que si cambio de fruta Tengo que volver a hacer Farmearla, güey Que perecer, güey A ver, ¿cómo que vamos a la última isla Y me farmeo todo ahí? ¿Eso se puede hacer, gente? ¿Vamos o qué? Vamos, vamos Llévame, llévame ¡Vámonos! ¡Vamos a la última isla, coño! ¡Todos los tripulantes, súbanse! Es hora de viajar ¡Vamos, gente! ¡Vamos a la última isla! Con nivel 63 ¡Let's go! ¿Cómo puedo bailar en este juego? ¡No! ¡Eh, espérense, Pili! Hermano Es como cuando dejas a tu hijo olvidado en el super Todos los días stream, gente La última isla ¡Eh, mira, soy yo! Man, buscando 144 dólares, hermano Soy una puta mierda What the fuck? ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Hala, perra, qué está pasando! ¿Dónde está el jefe? ¡Hala, verga! ¿Bro, dónde está? ¿Es ese? ¿Qué está pasando, gente? Ah, es este ¿Y qué tengo que hacer? O sea, ¿le pego? What the fuck? Este no es... Frankie Me siento que me va a matar un tiro, ¿verdad? Man, se ha hecho un pedo Y ya solamente con pegarle me lo cuento ¿O qué? ¡Me muero! ¡No! Quítale todo lo que puedas, man No le hago nada ¿Qué carajo, hermano? ¿Qué está pasando? Man, no sé dónde está el jefe, Dios mío Es pura luz Parece que estoy fumado Ah, es ese, Dios Yo lo mato, yo lo mato ¿Qué pasa? ¡No, mames! Ah, no, sí, está bien Pensé que había aparecido en otra isla, man ¿Este es Pili? Hermano Esto es un suicidio O sea, te matan de un tiro ¡Vamos, Pili! Pero ya se murió Frankie, ¿no? El cyborg este Ya lo mataron ¿Qué es eso, hermano? Acaban de asesinar a Pili O sea, Pili se acaba de desintegrar O sea, no quedó nada ¡A la verga! ¡Dios mío, wey! ¡A la verga! ¡Pirco! Por ejemplo, si mato a este Ahí está, mira Voy subiendo 45 Estoy en el nivel 50, man Mátalo Man, ayuden también a Pili Ay, que ese me lo mato Pili, man Mentirón ¡Ale, Pili! ¡Mátalo! ¡Vamos! Pili tiene el poder De giro, man Pero, pues, no sé qué poder, eh No sé quién es el que tiene ese personaje Ahí está, Pili, Dios Vale, soy un nivel 50 Con la maestría, gente Este es mi ataque ¡Mi verdadero poder! Vale, pensé que iba a ser más épico No se puede sacar O sea, cada fruta Tiene como una versión Ya superada, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Pero, pero, ajá Al menos así es en el anime Despertar Ajá Se puede hacer aquí Tu versión awake ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo despierto mi frutita? Man, el Pili con los poderes de giro, hermano En el CA2 Llega a nivel 700 Oh, mamá Talak Hombre, man Extra mox Pégale ese, ayúdame, man Y no se puede comprar el hacky Y esa madre ¿Cómo se prende? ¡Hala, verga! Me bajó un huevo El de armadura ¿Cómo consigo el hacky? ¡Coño! En la isla de nieve Vamos, que es otro video, man Consiguiendo el hacky de armadura Vale, nivel 69, chicos El número Perfecto Vale, este farming Ya no lo entiendo, gente Voy a seguir subiendo esto Yo supongo que subirme a defensa ahorita conviene Porque Con lo que me bajan esos cabrón Me morí Y cuando me muero Pierdo cosas, man ¿Todos bots qué nivel son? 625 Pierdo dinero Ah, no, valor Vale, pierdo entonces valor ¡Poder! A ver, lo voy a dejar cargando media hora Repiro Pam, 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 pam Gracias por ver este video hasta el final Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Donde también En la plataforma morada hacemos directo Diario a las 6 pm hora México Dale like, comenta y suscríbete para más videos como este